En nuestro segmento de la comunidad le damos la cordial bienvenida al ingeniero Eduardo Manrique, el es director ejecutivo de la ASO-EXPLA, Asociación de Exportadores del Plátano. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Ingeniero, conocer de primera instancia la convención de exportadores del plátano que se va a realizar en los próximos días en la ciudad de Guayaquil. Así es. La próxima semana, el jueves 8 de septiembre y viernes 9, se va a realizar la primera convención internacional de plátano de Ecuador al mundo. Es un evento muy importante que es ya la primera de su tipo. La primera vez que va a haber una convención solo de plátano. En toda la región y en todo el mundo no existía otras convenciones solo de plátano. Siempre ha sido banano u obviamente otros productos. Entonces es una noticia muy importante, ya que la idea es darle la relevancia que se merece al plátano ecuatoriano para abrir el abanico de las exportaciones a través de la promoción. Justamente eso. Hagamos una diferenciación entre banano y plátano. ¿Cuál es la diferencia? Principalmente conocer cuáles son los productos que congrega en sí a este producto ecuatoriano. Bueno, nosotros somos de la misma, somos como musáceas. Obviamente existen banano, plátano, orito, orito oscuro, bueno, entre otras. Obviamente el banano amarillo es que se lo conoce como el guineo aquí o el banano en otras partes, que es la fruta que se la come en crudo. El plátano también es una fruta, pero la diferencia es que se la tiene que procesar o cocinar para comérsela y es en verde y también se la puede comer en maduro. Entonces, muchas veces confundimos, en otros países dicen plátano y piensas que es banano. Entonces, plátano verde o plátano macho o green plantain, Estados Unidos. Entonces, esa es un poco la diferenciación. Ingeniero, ¿cuál es la situación actual para el sector, en este caso del plátano del país, a propósito de la pandemia y también la situación que están viviendo actualmente Rusia y Ucrania? ¿Les ha afectado a ustedes esto? Sí, no directamente porque nosotros, nuestros mercados, nuestros tres principales mercados son Estados Unidos, la Unión Europea y CONOSUR, Argentina y Chile. Pero obviamente nos vimos afectados por el tema de los costos, del tema del tránsito naviero, que hubo cuellos de botella, barcos que no llegaban o que se atrasaban. Obviamente entonces hubo pérdidas porque no se pudo cumplir contratos, ya que obviamente tenían que pasar por las mismas rutas fluviales parecidas. Además del costo de la subida de los fertilizantes, eso sí nos afectó directamente. Hay que entender que del 100% de la producción platanera, el 80% son productores pequeños. Cuando hablamos en el plátano de productores pequeños, estamos hablando menores a hectáreas o muchas veces menores a uno. Son cultivos de subsistencia, productores de escasos recursos, por lo que para ellos es muy difícil acceder al, si normalmente era difícil acceder a fertilizar a los fertilizantes y cumplir con los ciclos de fertilización que se necesitan. Ahora mucho más complicado. Y obviamente no existe una ayuda por parte del gobierno para estos pequeños productores. Hay planes que se han ido desarrollando y que se están desarrollando actualmente. Nosotros como AsoEx, la pese a que somos una asociación de exportadores, siempre tratamos de trabajar de la mano con los pequeños productores, porque sabemos que esa es la raíz del problema. Si queremos seguir abriendo mercados, tenemos que mejorar nuestro producto. Geniero, justamente eso, ¿no? La convención es internacional, pero usted mencionó a los pequeños productores. ¿Ellos tendrán cabida también dentro de esta convención? Por supuesto. La convención es para los exportadores, productores grandes y pequeños, y toda la línea logística e industrial. Los pequeños productores van a tener stands, van a participar en las diferentes ramas de la convención, que son básicamente cuatro pilares de la convención. El primero es la rueda de negocios, con más de 19 compradores internacionales, desde Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea y otros mercados, que van a estar dentro de la rueda de negocios, a la cual van a tener acceso los exportadores y los productores. Como segunda instancia están las charlas magistrales, que es de carácter técnico y además de carácter administrativo, es de carácter de aperturas de mercado. Ya van a tener diferentes conferencistas de muchas partes del mundo. Sobre todo lo interesante es que la mayoría, un 75% de los conferencistas, son de nuestros principales países competidores, como Costa Rica, Guatemala, Perú, Colombia, donde van a venir a defender diferentes temáticas técnicas y a su vez a exponer las realidades, tanto del sector exportador como productor platanero de esas regiones. Más que todo, ¿no? Resultar de que los asistentes también podrán conocer, también los adelantos científicos, como usted lo acaba de mencionar, la parte tecnológica que es también muy importante y principalmente la parte comercial, cómo crear nexos en este caso, ¿no? Así es, porque además obviamente también existe una feria comercial donde se va a poder hacer networking, y en la feria de los stands hay tanto la cadena logística y toda la cadena platanera, exportadores y productores. Hay varias asociaciones de pequeños productores que también van a estar así. Ahí, además de que hemos tenido bastante asistencia, no solo a las charlas y a las ruedas de negocio, sino en sí a gente del exterior que nos ha llamado, de Costa Rica, de Guatemala, de Colombia, de Perú, de Chile, que quieren asistir, que no van a estar dentro de los stands, pero simplemente quieren asistir por el tema del networking y por la innovación que hay de la primera convención internacional de plátanos. Somos el primer país de la región exportadora platanera que hace esto. Inclusive en el mundo, en África también, donde es una región donde se produce mucho plátano, tampoco hay. Entonces, realmente es una innovación para el Ecuador. Además también de potenciar el turismo gastronómico, ya que como cuarto pilar vamos a tener el lanzamiento de la primera guía culinaria de plátano gourmet para el mercado internacional. Esto es muy interesante porque no es una guía culinaria, no es un libro de cocina con recetas típicas ecuatorianas, no. Lo que se ha hecho junto a la Asociación de Chefs del Ecuador, encabezada por el chef Mauricio Almenaris, es hacer un estudio de más de seis meses de cómo el plátano ecuatoriano, haciendo un estudio, se puede ingresar o reemplazar ciertos platos dentro de la comida internacional. Ya que es interesante que ustedes sepan que la exportación de plátanos generalmente a los destinos que va, que ya los nombré, son nichos latinos. La idea es abrir este abanico y crear recetas que sean para los propios locales. Digamos, plátano que se exporta a España, cómo podemos ponerlo dentro de la cocina española, ese plátano. Plátano que se exporta a Italia, hay pastas derivadas, gnocchis, etcétera, de plátano. Entonces, es muy innovador lo que se está logrando, inclusive cocteles a base de plátanos que se van a mostrar ese día. No se me hubiera ocurrido, ingeniero Manrique, comer gnocchis de maduro. Sinceramente, lo soy sincera. Lo he comido de papa con el tradicional. Qué rico. En todo caso, también nos gustaría que nos mencione los reconocimientos que van a realizar justamente los exportadores y empresarios de plátano fresco que tendrán también cabida dentro de esta convención internacional. Así es. Obviamente, dentro de la inauguración, de coctel de inauguración, se va a realizar, obviamente, con las autoridades que van a ir, se van a realizar unas premiaciones, sobre todo a los exportadores que más se exportaron y que mantuvieron sus exportaciones durante 2020 y 2021 de la pandemia. Además, que también se va a reconocer del sector privado a empresarios que han marcado una diferencia en la industria platanera y en la producción y exportación platanera. Ingeniero, para finalizar la entrevista, denos entonces información, dónde se va a llevar, horario y quizás redes sociales para contactarlos. Sí. Se va a realizar el jueves 8 y viernes 9 de septiembre la Convención Internacional de Plátano en el Hotel Hilton Colón, Salón Foyer e Isabela. La entrada es totalmente gratuita. Lo único que tiene costo es para las actividades como las charlas y las ruedas. El resto es totalmente gratuito y abierto al público. Así que los invitamos a ir. Y nuestras redes sociales en arroba.soexpla, tanto en Facebook como en Instagram y Twitter y LinkedIn. Gracias, entonces, al ingeniero Eduardo Manrique, director ejecutivo de la Asoexpla, Asociación de Exportadores del Plato.